Garantizar la voluntad y la autonomía de la persona en el final de su vida es el objetivo del anteproyecto de ley de derechos y garantías de la atención a la persona en el proceso final de su vida que ha aprobado el Consejo. Este es uno de los temas de los que hablamos en el repaso a las noticias de este mes de julio. Bienvenidos. CECOBA ha solicitado a la Consejería de Sanidad que valore la presencia de un enfermero coordinador en residencias para personas mayores. Un grupo de adolescentes ha participado en un campus celebrado en la comarca valenciana de la Serranía, en la que se han formado en técnicas de salvamento acuático y reanimación cardiopulmonar básica. Han sido cuatro años de anécdotas, alegrías, tristezas y retos superados para conseguir un objetivo común, obtener el título de enfermería. Ahora reciben la beca que les acredita como graduados. La persona en el proceso final de su vida tiene derecho a recibir cuidados paliativos allí donde lo desee siempre que lo permita a su situación clínica y de cuidados. También se garantiza el uso individual de una habitación hospitalaria para mantener la intimidad y la dignidad de la persona y sus familiares. Así se garantiza en el anteproyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de su vida que ha aprobado este mes el Consejo. No hay aspiración más común entre las personas que una vida digna, pero difícilmente podremos considerar que una vida sea digna si no podemos tener la posibilidad de morir con dignidad. Estamos hablando de, una vez agotadas todas las alternativas terapéuticas, eliminar el dolor, de afrontar la última etapa de la vida en un ambiente de privacidad, respetando los valores, la voluntad y la autonomía de cada persona. Para ello, la ley garantiza el cumplimiento de los derechos de la persona con la planificación anticipada de decisiones. Un documento que permite la planificación de la atención futura, junto con el personal que atiende habitualmente al paciente, mediante un proceso voluntario y progresivo de comunicación y deliberación. Este proceso está abierto a familiares o representantes designados por el paciente y queda registrado en la historia clínica. Una veintena de expertos, los colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos y la propia ciudadanía, han contribuido a esta norma evaluada por el Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana. Incorporar la figura del enfermero coordinador asistencial en las residencias para personas mayores es la petición que ha realizado el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, al director general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca, en una misiva remitida este mes de julio. Desde el CECOVA se considera que la incorporación de esta figura mejoraría el control sanitario y el seguimiento de los pacientes ingresados en residencias de mayores con enfermedades crónicas, pacientes dependientes, así como el estudio inicial de residentes que ingresan en el centro. Además, la figura del enfermero en estos lugares contribuiría a ofrecer una atención de mayor calidad, una planificación coordinada con la Unidad de Trabajo Social, así como el uso de protocolos coordinados para homogeneizar el control y el uso eficiente del material sanitario del centro residencial. El CECOVA denuncia la pasividad de la Consellería para modificar el acceso a la Bolsa de Trabajo de Sanidad. Recoge así el malestar de los enfermeros del servicio de diálisis de la provincia de Alicante ante el baremo de méritos para acceder a la Bolsa de Trabajo de Sanidad. CECOVA recuerda que el síndic de Greuges recomendó en su momento la necesidad del reconocimiento, como mérito, de los servicios prestados en instituciones sociosanitarias, públicas o privadas, siempre que las titulaciones, categorías, funciones y competencias sean similares a las del personal que presta sus servicios en instituciones exclusivamente públicas. La Consejera de Sanidad se ha reunido con representantes de los Consejos Autonómicos de Enfermería, Médicos, Farmacéuticos, Técnicos Superiores Sanitarios, Psicólogos y el Instituto Médico Valenciano, entre otros, para comunicarles la prohibición de la promoción, presencia, publicidad o desarrollo de la homeopatía en centros sanitarios públicos. También otras prácticas descritas por el Ministerio de Sanidad como pseudociencias. La Sociedad Científica de Enfermería en Terapias Naturales, ADEATA, ha mostrado su oposición a estas instrucciones y asegura que la consellera desconoce las intervenciones NIC de la enfermería, como la acupresión, la aromaterapia, el tacto terapéutico o el reiki, entre otras. Intervenciones estudiadas y validadas como taxonomía de la profesión enfermera, según indica el presidente de la Asociación, Miguel Romero, quien recuerda que la propia Organización Mundial de la Salud, en una circular del 9 de junio de 2017, insta a los países miembros a regular e integrar las medicinas tradicionales y complementarias en los sistemas de salud. En lo que va de año, la Comunidad Valenciana acumula más de una treintena de ahogamientos en playas y piscinas. Una rápida actuación es fundamental. Por eso, un grupo de jóvenes y niños de la Comarca Valenciana de la Serranía aprovecha estos meses de vacaciones para aprender y formarse en técnicas tan básicas e importantes como la reanimación cardiopulmonar. Enfermeras y médicos del Departamento de Salud Arnau de Vilanova Yiria han aprovechado el verano para realizar educación en salud entre los más jóvenes. Ha sido en un campus en el que han podido aprender primeros auxilios, socorrismo acuático, nutrición o gestión de las emociones. Todo de una forma muy lúdica y divertida a través de juegos, gincanas y excursiones. Puede haber accidentes, hay mucha gente que se dedica a la agricultura, hay mucho turismo también deportivo, la gente con la bici. Entonces, claro, los niños muchas veces, también en un pueblo es más fácil que estén ellos solos jugando y, claro, pueden encontrarse con alguna situación. Si saben cómo reaccionar, pues claro, es una ventaja enorme. También para los sanitarios es mucho mejor. Encontrarte luego ya, pues eso, con que el niño ha tenido una reacción, pues que ha sabido qué hacer. Y el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, CECOVA, ha escrito también una carta este mes de julio al conseller de Educación, Vicent Marsá, en la que le solicita la instauración de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos. Esta petición da continuidad a la histórica reivindicación del CECOVA y se origina tras conocer la aprobación por parte del Parlamento Andaluz de la proposición no de ley sobre la implantación progresiva de la figura de la enfermera escolar en los colegios el próximo curso. Se trata, dice la carta, de un profesional preparado para desarrollar funciones como el seguimiento sanitario de los alumnos, prevención de la salud, promoción de buenos hábitos, formación sanitaria, también puede participar complementándose con los educadores en la orientación en temas tan importantes como alimentación, práctica del deporte, descanso, conductas adictivas y educación sexual. Todo ciudadano puede presenciar en algún momento de su vida una parada cardiorrespiratoria. Saber usar un desfibrilador y conocer las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar puede salvar muchas vidas. La casualidad quiso que estos dos enfermeros fuera de servicio se encontraran en un centro comercial de Elche en Alicante cuando vieron a un hombre que parecía haber sufrido un infarto. Ellos mismos lo relatan a la prensa provincial. Su rápida actuación y el uso del desfibrilador que había en el centro comercial salvó la vida a esta persona. El Colegio de Enfermería de Alicante cuenta con una escuela de RCP desde donde se promueve la formación de la ciudadanía en este tipo de maniobras. Seis sociedades científicas proponen que se tome como ejemplo el calendario de vacunación en el adulto elaborado por sociedades científicas de la Comunidad Valenciana en el que se incluye la vacunación antineumocócica para el paciente adulto. La propuesta ha sido apoyada también por CECOVA. En el documento se pide que se añada al programa de vacunación antineumocócica vigente en la Comunidad la vacuna conjugada 13 valente para todos los grupos de riesgo y para los mayores de 65 años. Las neumonías tienen dos picos muy importantes. Una es hasta los 5 años, que es donde se dan el mayor número de neumonías, pero luego a partir de los 60 a 65 años vuelven a aparecer otra vez un repunte muy importante de casos de neumonía bacteriana. Y esto tiene un coste social, tiene un coste económico para la administración, tiene un coste sanitario muy importante y lo que es más importante, tiene una alta morbilidad y una alta mortalidad. O sea, fallece mucha gente de neumonías frente a las cuales tenemos una vacuna. Varias sociedades científicas en la Comunidad Valenciana elaboraron un calendario de vacunación de adultos. De igual manera que en su momento CECOVA se posicionó a favor de este calendario de adultos, también nos hemos posicionado a favor de esta petición que se ha elevado a la Consejería de Sanidad para que la vacunación para todas las personas que alcanzan los 65 años sea gratuita con la vacuna frente a neumococo 13 valente. Como ya os contamos en el último informativo y os hemos venido contando en las redes sociales y diferentes documentos del CECOVA, la Comisión de Sanidad en Les Corch aprobó por unanimidad una proposición no de ley para dejar sin efecto las funciones anacrónicas de la enfermería recogidas en el Estatuto Marco de 1973. Una muy buena noticia de cuyo significado hemos hablado con el vicepresidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, Francisco Pareja, y con la enfermera y diputada que llevó esta iniciativa a la Comisión de Sanidad, Remedios Yáñez. Es un gran avance para la profesión, es un gran avance para la ciudadanía, porque se va a dar cuenta que tiene profesionales, como dice la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarios, independientes, y por tanto, pues con una formación académica y una formación profesional lo suficientemente garantizable para poder garantizar que tus cuidados, tu salud, estén en buenas manos. Es que era incongruente y no lógico que se estuvieran basando, tanto los jueces como los técnicos, en una orden que estaba desde hace 44 años y que era necesario actualizar y dar seguridad jurídica y confianza a los propios profesionales sanitarios. A la propuesta se incorporaron dos enmiendas de los grupos parlamentarios, socialista y de compromiso. Cuando se publique en la Comunidad Valenciana la normativa que recoja la PNL, las referencias a las funciones de enfermería deberán hacerse en función de lo que indica la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. El vicepresidente del CECOBA, Francisco Pareja, y el presidente de la Asociación Valenciana de Enfermería Radiológica, Luis Garnés, han mantenido recientemente una reunión con la Dirección General de Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidad, para trasladarles la problemática que existe entre los técnicos sanitarios y los profesionales de enfermería. El conflicto viene de lejos y estriba en asuntos como la acreditación de la enfermería, para operar con aparatos que emitan radiaciones ionizantes, una licencia que poseen las enfermeras de radiología, tal y como recuerda Luis Garnés, también en la inyección de contrastes intravenosos, para realizar algunas técnicas radiológicas y, por tanto, en la aplicación de una medicación, una de las competencias propias de la enfermería. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias distingue entre profesión sanitaria y profesionales sanitarios, pues ponga usted a los profesionales sanitarios las tareas que les tocan y a la profesión sanitaria la tarea que les tocan. Bueno, por eso es lo que venimos a intentar hacerles ver a la Consellería. Sin duda, las últimas semanas de junio y los primeros días de julio son días muy marcados en el calendario para los estudiantes de último curso. Son días de graduaciones, días en los que se entremezclan la tristeza y la satisfacción. Se trata del final de una etapa y el inicio de otra. Estoy muy contento y espero seguir formándome porque hay que hacerlo y trabajar en urgencias, sobre todo, o pediatría, que me encantaría también, la especialidad. Pues ha resultado ser más satisfactorio lo que me pensaba que iba a ser porque no era mi primera opción, a priori, pero nada, en primero ya descubrí que era lo que a mí me gustaba y me ha encantado. Lo he vivido en mi casa porque mi padre también es enfermero y lo he ido viendo y me ha ido gustando. Y creo que acerté, yo y todos, al dedicarnos a esta profesión. Es satisfactorio ver que después de cuatro años pues arriba el gran día y lo celebraremos como tocan los profesores, compañeros de clase. He podido ver desde el nacimiento, que he estado en la unidad de puérperas, hasta oncología, que es la muerte. La verdad que me deja una visión total de todo el ciclo vital. Hemos aprendido mucho de los profesores, de las prácticas internas, de las prácticas externas. Es un honor, después de cuatro años de sacrificio, conseguir el sueño de tu vida. Es muy importante. Ilusionadas, con muchas ganas de empezar a trabajar, de ejercer nuestra profesión y de sentirnos verdaderamente realizadas. Es un día de reconocimiento de nuestro trabajo, desde la lucha que hicimos para entrar a la carrera hasta lograr para llegar al día de hoy. Fortaleceré últimamente mis conocimientos para pertenecer nuevos y mejores cuidados enfermeros. Con las imágenes de las graduaciones nos despedimos, pero no olvides que en agosto también estamos aquí con más vídeos y más noticias sobre la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Y si te vas de vacaciones, disfrútalas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!